Así lo estoy logrando Mándame el otro para acá Está bien amiguito Marquilio Esto va a estar más rápido que nunca Mándame dos Este juego está divertido Estamos ganando Espérate Uno Pa' uno Pa' otro Pero yo me mando uno de más Dile a él que era dos No uno más uno más otro Toma Amiguito ya eres más Dejame aquí lo que no son tres es uno Ah ok El diablo que velocidad Pero esto no es como loco Dos no uno Toma Ya te mando a diga Que me mande dos vasos No tres Ni dos Ni uno más uno más otro Es dos Ah pon la cara Déjame contarlo Déjame contarlo otra vez Porque yo no creo que mi amiguito Marquilio me eche un boche Uno Y dos Esto sí va a quedar ahí bien Ahora estoy feliz Uno más otro juntado Ahora sí Pues loco Esto es con precisión y con mucho latinimiento Está quedando ¡No! ¡Mila la obra! Marquilio cuido Si lo tumba Si lo tumba Renuncio No amiguito Yo no lo batí un besito Y no Fue solo que se cayó ¿Qué es esto? Marquilio Con poquito la tumba ¿Y eso no son los muchachos que están allá? ¡Pocote! ¡Ven a ver! ¿Qué hagas? ¿Qué hagas? ¡Mira los muchachos allá! ¿Dónde están? Allá están jugando así, loco Espera, espera Eso es vaso, loco Están jugando para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Espera, espérate ¿A qué vamos para allá? Vamos a hacer una maidad Ah, yo ya sé Vamos a tomarle los vasos Y nos vamos corriendo Vámonos, 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 vámonos Tranquilio, ten cuidado Se la tumba ¿Cómo yo le voy a tumbar? ¿Tú estás como lo que pasa? Vamos, me quito ¿Cómo se lo vamos a tumbar? Se lo vamos a tumbar O sea, pero baja tu risa ¿Para qué no lo escuches? Ya, 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 ya Si te sigues riendo No cuentes contigo Ya, 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 ya No puedo dejar mi risa Pero oye Yo según el día Mira, tú vas allá Y tú le vas a decir Que si tú puedes jugar con ellos Déjalo que tú hablas con ellos Yo se lo tumbo Sí También, también ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos En una condición ¿Cómo puede continuar, amiguitos? Que me de 5 pesos cuando estoy teniendo Está bien, yo te lo doy Ah, está bien Ponte allá, vámonos No dejo mi oportunidad Déjame hacer trabajo ¿Qué haíste? ¿Qué haíste? ¡Way! ¡Dale, rey! ¡Tenemos nada de cubrir! ¡Yali, ¿qué fue con la tumba ahora? No fui yo Yo tampoco ¡A mí ni me mire! ¡El que respire primero! ¡Ese fue! ¡Ay, no, no puedo respirar! ¡Para que tú me hagas lleno de cerelao! ¡El hermiguito para siempre! ¡Envillazo y envillazo! ¡El hermiguito para siempre! ¡No más ven y me encuentren! ¡Adiós! Si yo supiera Que no fue ninguno Voy a tomar los vasos Fuimos nosotros ¡Ja, ja, ja, ja!